Música Hace dos años que llegaste a mi vida y llegaste en el momento indicado para llenarla de amor, cariño, paz, respeto y esperanza. Doy gracias a Dios cada instante por unirnos. Y sé que todo pasa por una razón y no podría estar más agradecido y lleno de alegría de hoy poderte llamar mi esposo. Música 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 Amo cuán duro te esfuerzas cada día por hacer todos los momentos entre nosotros inolvidables. Sé que siempre estarás allí para mí, como yo para ti. Estoy feliz de compartir el resto de mi vida contigo y sé con mi alma y mi corazón que te amo hasta el final. Música 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 Los quiero mucho mis hijos. Dios me los bendiga a los dos. Mucha felicidad. Música 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 Música